Así como yo, que me trata feo, y no me pongo triste si no te veo No me matas la boca, te llego en mi corazón, no te regas, se vuelve a teo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada, nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la risa, guapero Mucha cadena, mucha vaina, pero eso que un carajo te sirvió Esta pelamos la banana, te tuvo una reina fiesta pero no la dio Aquí estás heavy, la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero juguete con las cartas que no barallaron tu beito, ni lo viste, se jodió Ramp, pam, pam, cierramos la reja, mami, ven a ver, no te nega Ahora tengo la pequeña, mi rama es seca, dile también lo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Están dando todo esto aquí, me siento fina todito pa' mí Quieren negarlo, lo sé, entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser ram, pam, 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 pam Vengo otro que me lleva a la disco a periar DJ sube el ojo, sube el ojo, esa música me encanta DJ sube el ojo, sube el ojo, porque ya, pam, 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 cha, tu sabes Ya te dije, ya yo, la nena se reveló, no te pierdo man El pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pata abajo y llego cuando fijo yo, yeah Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora, quiere una clase y ahora tengo lo nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 no me busques, que aquí no queda nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Platina, yeah, Latina, 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 Latina Latina, 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 Latina ¡Gracias!